Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y el día de hoy vamos a jugar a Baby Evolution Donde vamos a tener que hacer que un niño crezca y se haga cada vez más fuerte Vamos allá Y ahí está, lo que tenemos que hacer básicamente es hacer que el niño empiece a hacerse fuerte Vamos a hacer click, tu, ahí está Se pone a entrenar con un, no sé lo que tiene, creo que tiene unas mancuernas en la mano Y poco a poco hay que ir subiéndolo de nivel Eso sí, tengo que darle justo en lo verde, si no me equivoco No sé si en lo azul me sumaraba puntos, pero creo que no Por ahora, en lo verde creo que es suficiente ¿Y cuál voy a probar en lo azul? Definitivamente creo que en el azul es mejor, se empieza a volver loco Quiero ver qué pasará cuando suba de nivel Eh... a ver, a ver, un poco raro, ¿no? Un poco raro que el bebé literalmente sea más grande que su padre Creo que yo soy su padre, o yo soy el bebé No estoy seguro lo que soy Creo que yo soy el bebé Tengo un padre rubio, perfecto No sé lo que vamos a hacer ¡Pero píllalo! ¡Ah, que lo tengo que empujar para arriba! Se me acaba de morir Ay, no Ok, primer intento, o no sé qué fue esto Pero creo que fue como primer nivel Eh... acabamos de hacer que se muera nuestro... No sé, no sé ni quién era, la verdad Pero bueno, el señor que nos cuida se acaba de morir Ok No tengo ni idea, creo que subimos a nivel 2 ¡Ojo bien! Ahí está Tenemos suficiente experiencia para nivel 2 Creo que vamos a evolucionar ahora ¿O no? Parece ser que no Igual tengo puntos para evolucionar No sé si tengo que pagar A lo mejor tengo que pagar, ¿eh? Ahí no Se me ha bajado Me acaba de bajar puntos por haber fallado Ok No hay que fallar, amigos No hay que intentar tryhardear tanto Porque le ha tryhardeado al azul Y me ha salido mal, la verdad Y completamos el nivel, diría yo Porque tengo 59 sobre 28 Sí Efectivamente Subimos de nivel Evoluciona el bebé ¿Ha crecido? Sí Ha crecido Definitivamente ha crecido Hasta le ha salido... No entiendo por qué Tiene el... El... El biberón este Cuando ya tiene dientes, niño ¡Deja el biberón! ¡Ojo! Bueno, 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 bueno Lo he mandado a 2000 metros ¿Lo puedo empujar solo una vez, creo? Creo que sí Porque se me ha muerto las dos veces en el mismo sitio Creo que solo lo puedo empujar una vez Ok Ahí va el azul Perfecto El azul siempre me sale de primera Pero luego no me sale ninguna más Porque se complica, la verdad Se complica bastante Voy a intentar a ver si ahora ¡Ojo el azul! ¡Oh, lo he hecho! Buenísimo Buenísimo, buenísimo, buenísimo Que creo que subo a nivel 3 Sí Definitivamente acabamos de subir a nivel 3 Está haciéndose cada vez más grande Cada vez más fuertote ¿Cómo quedará esta cosa al final? Bueno, bueno De repente le ha salido un parche por aquí Se le ha quitado el parche de la nariz Y el pelo ha cambiado Ok Vamos evolucionando poco a poco ¡Ojo! ¡Ahí se viene! Vale Vale Acabo de mandar al señor este A la estratosfera por lo menos Parece ser No sé si lo podré pillar Yo creo que no Si le voy dando clics Le pillaré Lo acabo de pillar Por estar dándole clics Espérate que lo pillo más ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Tú puedes niño! ¡Tú puedes niño! ¡Tú puedes niño! Nah, se me murió Subió demasiado alto, la verdad Las cosas como son Ok Igualmente tengo aquí Cosas que puedo gastar Si no me equivoco Pero no me han dejado gastarlo Así que vamos a ver Si en la próxima lo puedo gastar Creo que tengo monedas Que puedo gastar en fuerza Si no me equivoco Igual está un poco raro Está un poco raro Porque lo he puesto en pantalla grande Y en pantalla grande Como que no pilla bien las cosas Por cierto Me acabo de hacer dos seguidas en azul Acabo de superar otra vez La marca de antes No sé si podría agarrar otra vez El personaje Pero yo creo que no Porque va demasiado rápido Claro, obviamente Lo puedo agarrar dos veces por ahora Pero bueno No está nada mal Ok, le voy a dar a esto Que no sé qué es Pero le estoy... Ok Acabamos de actualizar Lo que viene siendo la pesa La pesa del niño Con lo que va a estar entrenando Para que se haga mucho más fuerte A ver Me da mucho más puntos Han mandado 45 puntos de experiencia Pues nada Aquí nos quedamos Aquí nos quedamos subiéndole al niño Espérate Otro azul Una máquina al arte Nivel número 4 De la actualización De este bebé Que ya está fuertote Ojo que se levantan los músculos Al bebé de Michelin Tú Vale, ahí está Lo lanzamos No sé si supero con esto Con dos tiros nada más O sea, literalmente Si pillo ahora mismo Al niño Bueno, al niño Al que está volando No, no lo he pillado Si lo he llegado a pillar Yo creo que lo mandaba Como a 5.000 metros de altura Ok Actualizamos otra vez Tenemos mancuernas nuevas Perfecto Ahí va Dale a tope 90 puntos No dan por cada nivel Amigos Acabo de actualizarlo A nivel número 4 Y ahí viene Y no sé qué pasará ¿Cómo crecerá? ¿Será más grandote? Ojo Parece un poco Un poco japonés La verdad El bebé este Pero bueno Me sirve igualmente Ah Que si no le doy bien De repente No sube mucho Si no me equivoco Cuanto más sube Más dinero me dan Por ahora No me han dado mucho Así que actualizamos Lo que viene siendo Nuestra pesa Ahora sí es una pesa Bastante flamilla La verdad Y vámonos 192 puntos Cada vez me dan más Eso me gusta Vamos a poder ir actualizándolo Poco a poco Lo único que el dinero No me dan más La verdad Por ahora no noto La subida en dinero Ahí va Vale Creció en altura Me gusta Bueno Se parece a mí La verdad Tiene así un Tiene un toque Lo que viene siendo El cuerpo Así un poco más Sí La verdad Que se parece bastante A mí No os voy a mentir 500 puntos Mejoramos nuestra pesa Por cierto No ha cambiado casi nada Pesa O sea Literalmente Ha cambiado el color A uno más feo Pero bueno Me sirve Mejoramos nuestro personaje Mucho más Por cierto 500 puntos Cada vez que le doy en azul Bastantes puntos Me gusta Íltimo momento 1 puntos Realizamos a nivel 7 Nuestro personaje Por cierto He mejorado Las pesillas Así que me dan 1800 Por cada vez que lo mejoro Así que Bien La verdad Ahí está Ya es casi lo mismo De alto Que el castillo Y la verdad Que le ha cambiado A la cara Por cierto Me he dado cuenta De que Cada vez que tiro Al muchacho este Cuanto más alto llegue Más dinero me pagan Así que Mejor tirarlo muy alto Porque en la anterior Lo he tirado muy flojito La verdad Y no me han pagado tanto Así que Lo suyo es Tirarlo lo más alto Que pueda Listo Personaje Crece un poquito más A ver hasta donde llega Llegará hasta la marca esa Si Si que llegó Dios Si parece una roca Tú Menudo mamadizo Vale Ahí está Venga para arriba Dios Anarnia se acaba de ir Tú Hasta luego Peter Que no sé Ya dónde estás Míralo 30 millones de kilómetros Fuera Bueno Se va fuera de nuestro planeta Creo Eso Eso ya ni siquiera Es nuestra galaxia Ya no es la galaxia En la que vivimos nosotros Así que Olvídate amigo Nada Nada No me ha dado tiempo Ni siquiera A pillar el personaje Pero bueno Ahí está Mejoramos nuestras pesas Nos van a dar Más aún Experiencia Cada vez que le de al azul Ahí está 3.600 Bastante Aunque es poco Porque ahora me piden 20.000 Para el nivel siguiente O sea Para el nivel 9 Me piden 20.000 Que es un montón Ojo Que acabo de saltar Las dos azules Mi bebesote Está haciéndose Cada vez más grande Amigos Ya lo tengo A nivel 9 Ojo Cuidado Que vamos a crecer Una vez más Y creo que incluso Puedo mejorarle Las pesillas Para que vaya Oh dios Escúchame No sé si tengo Un bebesote O esto ya es Una máquina De matar Literalmente A ver a dónde envía Al pobre chiquillo ese Que acabo de tirar Por cierto Sí Lo acabo de superar Lo acabo de superar Ha salido un planeta verde Creo que estoy Vamos Con los aliens Que no hemos visto En nuestra vida Vámonos Mucho dinero de esto Va a salir Mejoramos las pesillas A nivel 9 ya Parecen ser los escudos De Capitán América Pero bueno Ahí está 4.800 puntos Por cada vez Que acierto En las pesillas Eso sí Me está empezando A costar 62.000 puntos Necesito Para actualizar El personaje Amigos Amigos Mejoramos Mejoramos Las pesitas A nivel 10 Para recibir Un montón Más De experiencia Y por cierto Estoy La verdad Que no sé Lo que tengo Tengo unas mancuernas Que literalmente Son unas ruedas Ok Pues vale Pues perfecto Subo a nivel 10 Ahí está Con esta Hemos subido a nivel 10 O sea Con que le diría Las verdes Ahora Fasísimo Actualización de personaje Ya soy más ánimo Que el castillo Dios Madre mía Madre mía Escúchame Que tú Te encuentras Con esto Por la calle Y te parten Dos por lo menos Ya te lo digo yo Cuidado Que creo Que vamos A estar Levantando Un barril A partir de ahora O sea Ni siquiera Son pesas No son mancuernas Ahora Barriles ¿Por qué? Pues porque Estamos bastante fuertes La verdad El bebesito Ha crecido Ojo 11.000 puntos De experiencia Bueno A ver Ahora sí que se nota Que voy a subir Bastantes niveles Por cierto Por si alguien No se ha dado cuenta Sí Acabo de fallar Obviamente Acabo de fallar Bueno sí Estoy un poco distinto A lo que viene siendo Hace un momento Que lo he visto Y es porque Es otro día El que estoy grabando Esta parte del vídeo Porque se me Se me rompió todo De repente El juego Dejo de funcionar Se me ha perdido la partida Todo mal Todo mal Pero bueno Menos mal Aquí seguimos He avanzado hasta el nivel 10 Y por ahora Seguimos levantando Lo que viene siendo El barrilazo A ver lo que tardo En subir hasta el nivel 11 Porque Se ve complicado Un montón de planetas Los pasamos volando Ni siquiera me doy cuenta Ahora salimos de la vía láctea Y a ver a donde llega No sé si llegará Al punto máximo Que yo os dije antes No llegó eh No llegó por los pelos Igual si lo Si lo pillo ahora de vuelta Igual llega ¿no? Que poco ha faltado Para llegar a lo que viene siendo El topsito Pero bueno Creo que a partir de ahí Ya salimos de la vía láctea Y no sé dónde iremos O sea Hay un montón de estrellas No sé dónde irá este señor Pero ¿Cómo no explota? Lo primero de todo Porque hay aire No hay Lo que viene siendo aire No hay Por cierto Necesito 2000 Y tengo 800 monedas Voy a tener que pasar aquí Un buen rato Subiendo al personaje Antes de poder Mejorar lo que viene siendo Lo que sube y baja Bueno A ver Ahora es un barril En otros momentos otra cosa Así que bueno Vamos a ver Vamos a ver qué tal va esto Vamos a ver qué es lo siguiente Tenemos ¿Por qué es un tronco? Creo que es un tronco ¿no? No sé A ver Parece un tronco Lo que viene siendo Que tengo ahora mismo en las manos Así que bueno Vamos a ver ¿Cuánto me da esto? No ha subido mucho ¿no? En plan Ha subido 2000 puntos Nada más De una cosa a la otra Y me ha costado un montón de dinero Que es que de verdad Nos están engañando Cuidado Bueno Cada vez estoy más mamadísimo Esto ya tiene que salir volando El señor este Vamos Hasta la estratosfera A ver dónde está Espérate Ah vale Acabo de sobrepasar un poco Lo que viene siendo el tope El tope máximo 89.000 metros O 890.000 metros No lo sé Tengo que llegar a los 2.000 O 3.000 Tengo 700 Me espera un buen rato Pero hay un truquillo Y es que si le doy aquí En plan a lo rojo Me pagan 200 En plan puedo hacer así Me van pagando 200 Todo el rato 230 230 Y voy ganando un montón de dinero Yo creo que es lo mejor ahora Para comprarme Bueno La siguiente mejora De mis pesitas A veces Hay que caer Para levantar de más fuerte Ahí está Mejoramos Dios De 500 kilos cada una Chaval A ver ¿Cuánto me da ahora? ¿Me dará mucho? 23.000 Hombre a ver Por lo menos Escucha Por lo menos Se nota por aquí De que ya está avanzando un poco ¿No? En plan No es como que Ah no avanza nada No Algo avanza Me sirve eso Ahí están nuestras nuevas pesas Ahora sí que son unas pesas De vuelta Ya Perdemos las mancuernas Perdemos el tronco Pero Están guapas Color arcoiris Ahí está Mi bebesite Perfecto Ahí está Más alto que el edificio Ya por cierto Dios Escúchame ¿Pero qué es esto? ¿Por qué se está poniendo rojo? Se está poniendo mamadísimo Mira el chupete Como lo tiene en la boca Madre mía Pero bueno Esto ya es una exageración Hasta tiene un tatuaje De no sé Un bebé Una cosa muy rara La verdad Pues nada ¿Por qué no? Un avión No O sea Ya estoy suficientemente fuerte Para que siendo un bebé Estar cargando un avión Perfecto Ahí está Una avioneta De repente te haces ahí Este bebé está todo loco Por cierto Vamos a subir a nivel 13 Ya de ya Porque el avión Parece que sí que pesa Le está subiendo los músculos Que flipas al bebesote ¿Cómo será este bicho? ¿Cómo será este bicho Con el nivel número 13? Dios Se ha puesto rojo entero Tú Está como un tomate Parece Hulk Pero en rojo Así un poco Esto no sé lo que es Supongo que están como unos tatuajes A ver hasta dónde llega ¡Pum! Bueno Hasta luego Peter Ya no sé dónde estás Ni te veo desde aquí Desde el planeta Tierra Te saludamos Pero no te vemos amigo Eh Estamos viendo ya cosas muy raras La verdad No sé qué seguirá O sea En plan Subiendo más arriba ¿Qué se inventarán los creadores de este juego? Para que siga Hay una trayectoria En plan Hay alguien ¿Y luego qué hay? Luego de los aliens ¿Qué nos van a enseñar? Una rana Un barquito Nivel 17 Perfecto Pues por qué no Después de un avión Va un barquito Facilito Eh Y no ha crecido mucho ¿No? Parece de lava Tú O sea Le están saliendo cosas por aquí De repente unos soles Antes estaban chiquitos Han crecido los soles Tiene Eh El tupé Ya Eh Esto parece fuego Le metes un poco de animación Y parece fuego El bebeña No parece un bebé Esto no significa lo que es O sea Tiene cara de bebé Pero cada vez está más loco Lo voy a dejar caer Porque claro Obviamente necesitamos más dinerito Para ir subiendo Pues ahí está Vamos volando Por cierto No sé si os pasa a vosotros Pero a mí no sé por qué Estos juegos me enganchan un montón En plan Lo único que quiero saber Es qué va a pasar luego Qué es lo que puede entrar En la cabeza De los creadores de este juego Para seguir mejorándolo O seguir teniendo cosas Más adelante En plan Contenido Qué se te puede ocurrir Después de salir de De los planetas Después de salir del universo Qué se te puede ocurrir O sea No lo entiendo yo La verdad que no me entra en la mente Pero bueno Tenemos una casa Sí Sí Porque ya el bebé está bastante fuerte Como para cargar una casa En lo que viene siendo Sus manazas A ver Te pilla con esas manos Y yo creo que te Te puede llevar a ti A toda tu familia Al perro Y al perro del vecino También lo puede llevar tranquilamente Así que bien Un elefante Con unos pantalones No te digo yo Que cuanto más avanzas En este juego Dices Qué se le puede ocurrir A la gente A los creadores De este juego Para mejorarlo Nivel 15 Alcanzado A ver cómo evoluciona esto Sí que crece más Ojo Bueno Está hecho de lava Mi muñeco ahora mismo Literalmente Está mamadísimo Sus brazos Le arden Y al tirar Bueno Hasta luego Ahí está La acabo de superar Por ahí hay aliens Por ahí hay cosas raras Un planeta rojo Que creo que tiene una boca No sé ni lo que es Parecen los slimes De Slime Ranger Tengo un camión Un camión de basura O no sé de qué será el camión Pero sí Bastante bueno el camión La verdad Y nivel 16 Y no ha cambiado nada Es el máximo nivel No hay nada más Míralo No para de subir Ahí está No para de subir Ok Acabo de subir Se supone que dos niveles Pero no ha subido No ha subido No ha cambiado la forma Creo que acabo de alcanzar El máximo nivel De nuestro personaje Juego completado Al 100% Este es el nivel máximo Un edificio Con el que vamos a entrenar Evolucionando Cada vez más Pero ya no puede evolucionar más Porque ya está Mamadísimo Es como Una montaña De lava Que está Obviamente Haciendo músculos Con un edificio ¿Por qué no? Así que amigos Esta ha sido la evolución De nuestro bebé Baby Evolution Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Reventar el botón Like Suscribiros Nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao